Radio TV.mx presenta La exposición de búsquedas Es una exposición fotográfica Y que de entrada a mi me sorprendió Entonces se las puedo recomendar Está aquí en Alfonso Reyes 190 aquí en la Colonia Condesa Entonces para que se den una vuelta Y si no se pueden meter precisamente a Radio TV.mx Y ustedes pueden checar Nada más el nivel de lo que están presentando Aquí en búsquedas Bueno pues esta semana Ahora si me la he pasado en el teatro Yo no se, yo creo que ha pasado Como que se juntan los eventos Y eso me ha llevado a ver diferentes propuestas Oigan pero les quiero comentar Que antes que nada Tenemos nada menos que 10 pases dobles Para aquellos que nos llamen O que escriban a mi Twitter Ahí lo tienen De la obra Pasión Que se está presentando Bueno de viernes a domingo En el Teatro Helénico Y pues nada menos que Tenemos 10 pases Para que ustedes Es una farsa Es una tragicomedia Es para que se rían Y sobre todo para que reflexionen Sobre las cuestiones de las parejas Entonces de todas maneras Ahorita vamos a dar más datos Bueno Pero les quiero comentar Que también No es por nada Pero la buena vida es apreciar lo bello La buena vida es darse el gusto De poder ver cosas Que tienen un origen Que tienen una estética Y sobre todo Que siguen prevaleciendo En el gusto De todos nosotros Y sobre todo De las mujeres Que aman Lo que es la joyería Y pues Estábamos hablando Estábamos hablando Precisamente Antes de entrar al programa De la cuestión De los estados Y cada uno Que tiene su riqueza Pero hay uno Que no me van a mentir Y si no han ido Tienen que irse Porque tiene un sinfín De espacios De diferentes opciones Porque cambia Cambia la propuesta Pero sobre todo Tiene una tradición legendaria Que es Nada menos que El oro de Montalbán ¿Cómo estás? Alberto Rojas Nada menos que director Y no es por entregarles Pero Están haciendo unas cosas preciosas En joyería ¿Cómo estás? Roberto Con gusto saludarte Y saludar a tu público Oye, pues platícame ¿De qué trata? ¿Cuál es tu propuesta Precisamente De oro de Montalbán? Bueno, oro de Montalbán Es una empresa oaxaqueña Sí Que solamente puede haber funcionado En Oaxaca Porque trata de preservar La herencia cultural Que dejaron nuestros antepasados Nuestro negocio Inició Haciendo las réplicas Este negocio Lo inició mi abuela Después lo continuó Mi madre Y haciendo las réplicas Del tesoro Más importante De joyas Encontrado en América Latina Que fue el tesoro Encontrado en las tumbas Número 7 De Montalbán Ok Nosotros empezamos En réplicas Mi abuela en ese entonces Empezó Después lo continuó Mi madre Y ahora nosotros La seguimos haciendo Con el apoyo De nuestros maestros Oaxaqueños Con mucho orgullo Con mucha pasión Y tratando de demostrar Que no necesitamos Copiarle a nadie Que tenemos Mucha historia Mucha cultura Que tenemos Identidad propia Y que pueden Ahorrar cualquier Belleza mexicana Que se las ponga Pero fíjate que Aparte de toda Esta tradición Yo creo que En este momento También lo que cuenta Mucho es la estética Y afortunadamente La joyería En este caso Que tiene Oro de Montalbán Rescata esto Así es Pero además De una forma Yo lo estoy viendo O sea No sé ustedes Pero yo sí tengo El catálogo De todas maneras Se pueden meter A la página Claro Por supuesto Entonces ahí tenemos La dirección de la página Para que ustedes puedan observar Y lo importante Es lo que me estás mencionando Alberto De estas tradiciones Pero lo más importante También Es que la estética No desmerece Con una Para nada Moda contemporánea Para nada Porque ya ves que Las mujeres son de Mucho Como que de repente Son medio Infieles en la moda O sea De repente Quieren esto Y aquello Pero si ustedes Se enamoran Vean nada más Las piezas Nada más Lo que tenemos ahorita Precisamente en la pantalla Estamos hablando De que el contraste La armonía Que hay en el diseño Con las formas O sea A mí me llama mucho La atención Esta arquitectura Con la que Hacen como Los coordinados Espero que ahorita Lo veamos más Pero ¿Qué consideras Que es lo que más Les ha gustado A la gente? Bueno mira Efectivamente ¿Cuántas generaciones? ¿Tres generaciones? Son cuatro Cuatro generaciones Ahora sí que a ti Ya no te Te tocó esto De que quieres Ser en la vida Pues ya Ya está hecho Yo crecí en los talleres Yo crecí en los maestros Es toda una historia De que muchos De los papás De los que ahora Son mis colaboradores Pues ellos Me conocieron de niño Incluso Fuimos compañeros De juegos Con varios de mis colaboradores Que tenemos casi La misma edad Son más chicos que yo Oye ¿Pero qué fue lo que te enamoró? Digo O sea pues está claro Que ya está el business ¿No? Pero este ¿Qué fue lo que Mira yo creo que Dices Sí Yo creo que Básicamente cuando Eres originario de Oaxaca Claro Y traes la pasión de Oaxaca Por dentro Es un orgullo Presentarte en cualquier evento A nivel mundial Y decir Estas joyas son hechas en Oaxaca Por humanos oaxaquéis Y es una herencia Cultural Que nuestros abuelos La hicieron Hace más de 500 años Porque hay que recordar Que todas estas Reproducciones de Montalbán Fueron hechas hace 500 años No con las técnicas Que ahora tenemos No con los tamaños Que ahora tenemos Pero el diseño básico Pues ellos lo Ellos lo crearon Ellos lo hicieron Para halagar a sus dioses Es otra filosofía de vida No por el valor De los metales Sino para tratar De Agradecer a su dios Claro Oye Pero ¿Cómo haces Para que Sin traicionar Esta tradición Puedan las formas Conjugarse En una En un mundo moderno O sea ¿Cómo te asesoras? ¿Se basan en las tendencias? ¿O qué pasa? Claro De Ahorita En este mundo Actual Que vivimos Que es tan lleno De información ¿Verdad? Precisamente Lo que hacemos Nosotros Salimos Vemos Las tendencias Internacionales Y tratamos De adaptar Sin traicionar Nuestros principios Tratamos De adaptar Nuestras joyas A esas tendencias En el caso De mi hija Que ella es la nueva generación Ella es diseñadora Ella estudió Fuera del país Ella se preparó Fuera del país Entonces Trae una visión Totalmente diferente Pero cuando traes La pasión Y combinas Esa visión amplia Con la pasión Interna oaxaqueña Que traes Pues se van a crear Cosas muy interesantes No solamente En la joyería Lo estamos viendo También en los textiles Lo estamos viendo En la comida Lo estamos viendo En muchas cosas Que afortunadamente En Oaxaca Pasan cosas buenas No todo se mal En Oaxaca No digo O sea Se cuentan historias Pero yo creo Que pues estamos En un momento Raro en el país Por llamarlo Bueno estamos De hecho A rato comentamos De una obra Que fue a ver El día de ayer Pero este A mi me llama la atención Sobre todo La estética Que está teniendo La joyería De Oro De Monte Albán Porque veo Que lo mismo Pueden lucirlo En una pasarela Así es Que pueden estar En un coctel O pueden estar Incluso por dimensiones Pueden jugar Para eventos Sin que desmerezca La belleza Miren Por ejemplo Tenemos este O sea Yo si me veo Yo si veo Una Salma Hayek Precisamente Con una pieza Desde luego Cualquier Gran artista Digo Mira nosotros Afortunadamente Como dicen Lo que se ve No se juzga Y afortunadamente La experiencia Que hemos tenido En el mundo Antes de que fuera Tan global Por el internet Claro Nos ha dado Mucho orgullo Y le ha dado Mucho orgullo A nuestro maestro Ojaquei Hemos tenido Visitantes De la calidad De la reina Sofía De la reina Isabel de Inglaterra Que portan Nuestras joyas Que de repente Los ves en eventos Ellas Claro Portando nuestras joyas Y a los maestros Eso pues se enorgullece Que es muy chistoso Este fenómeno Porque luego Somos medio malinchistas Un poquito Y entonces Que pasa O sea No se aprecia Lo que se está haciendo Porque dicen No pues lo ven Como artesanía Es que se ve Tan común Si Se ve tan Lo vemos Lo tenemos tanto Frente a nuestros ojos Pero no Fíjate que si hay Hay como un malinchismo Pero está Y de repente Si lo trae Por ejemplo Vamos a ponerlo En el caso De una modelo Rubia Entonces dicen Ah ok De donde es Y no pues fíjate Que es de Oaxaca O sea Siempre lo has tenido acá Entonces Hay que darse la vuelta Hay que darse la vuelta A Oaxaca Visitarlo Comer O sea Todo es delicioso Pero sobre todo Esta joya de vida Mira Tenemos la gran satisfacción De que diseñadores De talla internacional Como Oscar de la renta Claro Que en paz descanse Que en paz descanse Analizó nuestras piezas Y dice Oye De donde son estos aretes En una entrevista Que le hizo Adela Meche Amigo De donde son estos aretes Están bellísimos O sea Ese halago Para nosotros Vale más que cualquier cosa Porque realmente Significa todo lo que somos Demuestra todo lo que somos Como empresa Que ofrecemos al mundo Una gran variedad De joyas Las piezas Las piezas Hablan Normal color blanco Y luego Y luego Ahora A la plata Le estamos poniendo Una chapa de oro 24 kilómetros Para hacerlo accesible Al precio Porque tú sabes Que los precios De los metales Sí Sí Y además En estos tiempos Está medio prohibitivo Entonces Pero una pieza Como esta No pierde su valor Al contrario Siempre va a ser Una muy buena inversa Desde luego Entonces O sea Una joya Y sobre todo Que esté con La verdad Miren O sea Ahora sí que como hombre Yo lo veo Y digo Híjole O sea Qué suertuda son ustedes Hay unas cosas Muy muy interesantes Y con una estética Que yo puede Que la pueden lucir En cualquier parte del mundo Entonces Yo creo que sí vale la pena ¿Cuánta gente Está haciendo las piezas? ¿Cuánta gente Bueno nosotros Tenemos una planta productiva Alrededor de 40 gentes Ah ok Que nos quedamos Empleo Fijo en Oaxaca Que es un maravilloso Que además Efectivamente En Oaxaca Pues se necesita Dar empleo Hay una gran cantidad De jóvenes Muy talentosos En Oaxaca Que lo que demandan Es una oportunidad Y nosotros Tratamos de ofrecérsela Y luego Tenemos puntos de venta Afortunadamente Aquí en la Ciudad de México Además de Oaxaca En la Ciudad de México En San Miguel de Allende Y obviamente En nuestra página en línea Ah pues ya acabo Estaba en San Miguel de Allende También Entonces Qué bueno Porque yo supongo Que muchos De su clientela Son extranjeros ¿Verdad? Curiosamente Curiosamente sí Pero también Afortunadamente Pero ya el rebote Ya llega acá Afortunadamente Hay un nicho De mercado mexicano Que también valora Y aprecia mucho Estas cosas Y es a quien Y realmente son quienes Nos dan en el día a día Nos dan en el día a día Si el extranjero Cuando viene Y sobre todo De buen nivel También que viene Ya muy conocedor De lo que es La cultura mexicana Pues inmediatamente Nos busca Cuando quiere algo De calidad Oye Se usa en las velas Todavía se usa Mucho En las velas Bueno Obviamente Ya se cuidan más Porque pues Así es Por los valores Por los poques Este tema De la inseguridad Pero bueno Ok La colección colonial Que es una mezcla Que también se usó Por ahí De los años 40 Que combina La plata Y el oro Con piedras En ese entonces Era diamante Que es el corte bruto Cuando se detalla El brillante Combinado con esmeraldas Perlas Rubís Y esa La colección También la seguimos Manteniendo viva Y además Tenemos una colección De autor En la que colaboran Con nosotros Varios diseñadores mexicanos Que sin perder El estilo A través de lo mexicano Son mucho más atrevidas En su propuesta Está lista La encabeza Ilana Rojas Nada más Sí Porque Ella cuando el conflicto 2006 Llegó a Oaxaca Y al ver La gran depresión Que estaba pasando De los maestros Sobre todo Que trabajan Los alebrijes Les invitó A hacer Adaptar Los alebrijes Toda la talla De madera Al tamaño De la joyería Con piezas Muy 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 atrevidas Y Causó tal furor Y tal éxito Que ahora Todo un pueblo Se dedica a hacer Casi casi Las propuestas iniciales De Ilana Oye Pero está muy interesante Porque de una forma También Por lo que me estás mencionando Ya estás ayudando A que Bueno La empresa Darle trabajo Para que puedan ser Sustentables Y además En algo tan Tan bello Como es Por la joyería Así es Y eso Nosotros estamos convencidos De que la febrería Puede ser Una actividad Sustentable Y estamos trabajando En ese sentido Tenemos proyectos De mediano plazo Que van precisamente En ese sentido Para ofrecer en Oaxaca Oye Y aparte De estar en línea Ustedes llegan A exponer su trabajo En alguna feria O participan Con algún diseñador Colaborando Nosotros Sí Definitivamente Nosotros tenemos Comentado en ese momento Que colaboramos Con varios diseñadores Hemos colaborado Con varios diseñadores En el caso De nuestro amigo Que seguramente Lo conoces Daniel Espinosa Daniel O sea De hecho Es del otro estado De al lado Del que me equivoqué Hace rato Excelente amigo Excelente amigo De colaborar con nosotros En una etapa Precisamente motivado Por preservar Esta tradición Francisco Reyes Zagún De Jalisco Ahora sus hijas Gaby Sánchez Colaboramos con ellas También Colaboran con nosotros También Y tenemos un proyecto También que va a estar Abierto a diseñadores Jóvenes Invitándolos Precisamente A que retomen El valor mexicano Y que hagamos algo juntos Pues entonces Ya está la invitación Espero que la próxima Que nos veamos Nos traigas buenas nuevas Y que le podamos Descompartir a los A la gente De talento Porque Yo creo Que Si es importante Que la gente Que está empezando Se le abre una puerta Y que se le echa mano Para que Pues Pueda empezar Porque una cosa Es lo que aprendes Pero realmente Donde aprendes Es en el camino Echando a perder ¿Estás de acuerdo? Como todo en la vida O sea Así es O sea Atrumpadas Todos aprendemos Cuando sales de la universidad Con el título No te garantizo Sí, no Está rudo Y sobre todo En esta cuestión de diseño Yo creo que Este Afortunadamente Esta cuestión de la información Ha permitido Que se permee En otras formas Y que esto enriquezca Este tipo de cosas No, y ahora hay técnicas Ahorita Por ejemplo El diseño Asistido por computadora Para la joyería Está teniendo un boom terrible Otra vez me estaban platicando Que con cuestión de láser O sea Me estaban comentando Yo la verdad Este Si soy Medio peatón En estos asuntos Pero este Suena muy interesante No, decía que facilitaran Mucho la producción Sin lastimar El material El concepto Y que los terminados Eran como Sí, el primer mundo Ahora sí que De película de X-Men Son las dos variantes Por eso nosotros Como empresa Tratamos de adaptarnos A las dos variantes Manteniendo la mano de obra Porque también Imagínate La mano de obra Que es finalmente La que crea todo esto Además ese es el valor Sí, claro Yo creo que de esto Ahorita Lo que más se busca Y sobre todo En las marcas Hablemos de las marcas Internacionales De moda Lo que se busca Es ese valor agregado De lo que está hecho Y que tiene Esa imperfección O ese terminado Que le da la diferencia Nosotros en Oaxaca Tenemos abierto El taller al público El visitante Que quiere ver Ah, pues ahí está Entonces Para que vea En dónde está Indicado Acá Porfirio Díaz 311 En el centro de Oaxaca Ahí puede El visitante Con registrarse Puede accesar al taller Y ver físicamente Como se hace El escane antes Y después Porque luego No va a ser Mira Afortunadamente Lo que es hecho a mano No es tan sencillo De hacer No, pues yo lo sé Bueno, no te vas a llevar Unos tamagotchis Estos chinitos Que se llevan a la virgen Luego me la patentan Por allá O sea, no, no, no O sea Tienes toda la razón Del mundo ¿A poco no? Sí, sí, sí Se llevan a la virgen Y ya la patentaron allá Y el mezcal también Le hicieron con ojos rasgados Pero bueno Y está haciendo Con el mezcal también Que están queriéndolo hacer Pues bueno El mezcal como quiera que sea Pero ya me la dejaron Con ojos rasgados ¿Estás de acuerdo? No se vale Chinitos, respeten Entonces Pues hay que visitarlos Y yo les Y estamos aquí en México Y además aquí en México Váyanse al centro Isabel la Católica 30 Isabel la Católica 30 Y para los que ya son fans Afortunadamente De la web Pues entonces métanse Chequen Y seguramente van a encontrar Una propuesta muy interesante Para que puedan llevar ¿Qué le sugieres? Alguien Para un regalo O sea Alguien Así de a pie O sea No de No de 40 meses Sin interés A ver Uno ¿Qué les Un dije? Yo creo que un dije Podría quedar bien O sea Un colgante Un anillo Un par de aretes Hay muchísimas cosas Que si ven Dependiendo de Ahora sí Que del gusto De cada quien Y del tamaño Del pecado Anden ustedes Híjole Llegamos a otro tema O de que también Quieran quedar Entonces Pero que queden viendo Donde deben de quedar Por el otro lado Ya le están atendiendo Entonces Mejor aplíquense Así es Bueno Estamos en la buena vida Muchas gracias No al contrario Y bueno Cuando vengas Ahora sí Que nos platiques De ¿Cuándo invites A los diseñadores? Sí Como no Porque va a estar Muy interesante El seguimiento Y mientras tanto Invitamos a todo mundo Que nos visite en Oaxaca Por favor Por favor Banchi es un mole Una tlayuda Pero allá Y unos mezcalitos Y unos mezcalitos Unos mezcalitos Yo he terminado Mejor tomándomelos aquí Y desde cuando voy a Oaxaca Bueno Pero ya Vamos a arreglar eso Y nos vamos a ir a solear Y vamos a ir Darnos una vuelta a Oaxaca Estamos en la buena vida No se vayan Regresamos Muchas gracias Déjate la imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la Condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV Tinto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX Radio TV Punto MX La Radio TV Radio TV Punto MX Radio TV Sonido en vivo Live ¡Suscríbete al canal! 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 tiempo algo y de esta manera no vas a poder trabajar para qué es lo para lo que se pagan las nóminas a las personas para elaborar para producir entonces porque todavía seguimos con el esquema este de hora nalga la verdad aquí en méxico todavía estamos en este horario de que trabajas 48 horas a la semana y tu productividad efectivamente no es la misma o sea lo mismo podrías estar menos tiempo o en un lugar donde te sientas cómodo sobre toda una cuestión también la cuestión de la visibilidad o sea de que tengas color porque a mí aquí este lugar me gusta por la por los colores como que me activa no entonces y además por la luz pero hay lugares donde dices híjole no tengo ni ganas de estar sí y de hecho y está yo platicar del factor el concepto living office que es de parte de german miller que living office se trata de no es una tendencia una atención de energía es algo que está de moda claro todo mundo sigue aquí se hizo un estudio en 500 podemos hablar como vanguardia que es diferente es un concepto porque es un concepto estamos hablando de que tú vas adelante que él más bien más como puntero y que estás proponiendo alguno que a la tendencia que es moda ok ahora sí ya no te interrumpo no te preocupes se hizo en 500 empresas en todo el mundo fueron 700 horas invertidas en este estudio living office se trata de que tú vayas a la empresa y trabajes de la manera más natural y más cómoda que tengas espacios de colaboración en todos lados que los equipos de trabajo por ejemplo hay hay veces que está finanzas que está la parte de operativa que tengan su equipo de trabajo como unidos y esto va a desempeñar toda la creatividad de la gente la empresa va a estar súper bien y esto es un concepto que hacemos nosotros en base a un estudio para cada empresa está muy interesante oye supongo que obviamente conforme al tamaño de la empresa pues es la propuesta que ustedes van a hacer no entonces yo creo que también a la gente que está iniciando su empresa pueden empezar con esta cuestión de empezar a cuidar a su público a su público a su a su personal no así es y es bien y es bien se pueden acercar a ustedes y ponen y fíjate que yo tengo esto es lo que hago voy a tratar con tantas personas voy a tener tal número de personas esto es lo que van a desarrollar entonces hay que pues quiero que me hagan una planeación no un proyecto una prospectación vamos a decir exactamente así como tú lo cuentas se te pregunta oye a qué te dedicas cuán cuáles son las edades de la gente que trabaja contigo qué son las actividades que desempeñan y en base a eso diseñamos todos los espacios si los quieres colaborativos y los quieres en mi privados y los quieres privados y se hace todo un proyecto grande no importa acción empresa chica o una macro empresa hacemos proyectos en base a ti como usuario a que le funciona a cada empresa hoy y una pregunta qué tan honestos o qué tanto ustedes intervimos supone que yo elijo una casa y para lo que quiero realmente no sirve entonces se adaptan al espacio o dicen sabes que yo te sugiero mejor un lugar así bueno ahorita que lo mencionas porque digo también hay veces que yo digo no pues es que voy a poner mi negocio en la casa de mi abuela y después que mi abuela pues no vivía muy bien entonces si me explico pero si de hecho nos acoplamos hacemos proyectos residencial también tenemos muchísima parte de residencial este salas súper a gusto tenemos la parte de oficinas hospitales escuelas y hacemos el estudio en base a cada usuario y a cada empresa y no importa por más pequeño grande que sea la empresa se hace el estudio con el mismo interés y la pasión de la marca de germán miller pero siempre enfocado a que la persona que va a trabajar ahí así es esté bien o sea lo más importante es la calidad la gente perfecto nosotros nos preocupamos en la gente pláticamente tu gente a qué se dedica en cuanto a la edad que tienen y en base a la gente hacemos el proyecto la gente lo más importante y es lo que nos importa pues entonces además lo que estoy viendo en cuestión de diseño tienen una veo como como líneas como muy limpio en toda la propuesta esto habla de que se antoja por la cuestión de la ergonomía exacto y ahorita que mencionas eso llegas a tu lugar trabajo y se antoja hasta te paras y dices que padre me he hecho mi café me voy al tráfico que en esta ciudad es un poco difícil y llegas a un espacio que te sientes increíble todo el día que puedes colaborar con tu jefe con compañeros de trabajo y de eso se trata living office se trata a germán miller de tenerlos bien a los oigan pues yo voy a ir a hacer un casting a ver si me consigo una silla ahí con en su showroom que están aquí en la condesa la condesa están en aquí en alfonso reyes alfonso reyes número 5 este número 5 alfonso reyes número 5 aquí era nada en el corazón de la condesa vayan y dénse una vuelta y háganle como cuando uno baja a probar colchones busque en su silla y si no de todas maneras si tienes un gran negocio así lo importante es que vas a tener la asesoría de germán miller y sobre bueno manán de los los ingenieros industriales que están a cargo de hacer que nuestra vida y sobre todo nuestra labor en el trabajo sea de lo más más placentero y sobre todo más productivo para el que nos está contratando bueno hoy pues es un gusto que hayas venido acá al programa y pues nos estamos este vamos a hacer prueba de las sillas por supuesto que sí robert yo de entrada sí ya porque se me duermen las piernas pero bueno esto es la buena vida acá no se vayan regresamos radio tv tinto mx radio tv punto mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa alfonso reyes ciento noventa radio y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deja que la imagen... RadioTV.mx La RadioTV RadioTV.mx 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 que dice, hay dos factores que motivan, el amor y el miedo pues, ahí está, ¿verdad? ya vieron que sí leí sí, claro pues nada menos está con nosotros Verónica de Andrés, ¿sí lo pronuncié bien? sí, perfecto y Florencia Andrés mamá e hija, autoras talentosas de un libro que ahora ya pues cambia de presentación y de casa ¿verdad? cambia de presentación y de casa ahora es... confianza total sí, y si es cambia de casa gracias Grijalvo, con quien hemos también presentado por primera vez en México y ahora vienen, ¿verdad? vienes a presentar algo, les quiero voy a hacer un preámbulo, perdón resulta muy interesante porque me parece un libro, confianza total que cualquier persona lo puede entender, y que cualquier persona lo puede aplicar, pero ahora ustedes vienen a esto que es desafiando imposibles que es siete pasos para derribar los obstáculos y alcanzar tus metas es una continuidad es otra obra ¿cuál es el término? lo que hicimos fue poner un método los lectores de confianza total nos pedían un método algo que fuese fácil de entender en pasos entonces en desafiando imposibles armamos siete pasos para derribar obstáculos y alcanzar las metas y son esencialmente un libro para que las personas dejemos de creer que hay tantas cosas que son imposibles de lograr muchas veces a ver, lo imposible es eso que se define como algo que nunca sucederá claro y las personas creemos que hay demasiadas cosas que son imposibles tener un buen trabajo, tener una buena pareja, tener un buen grupo de amigos tener una linda casa, llevarse bien con su cuerpo hacer ese viaje que hace tanto tiempo que sueño pero creo que es imposible bueno, aquí hemos puesto siete pasos para que esos imposibles dejen de serlo ok, supongo que esto tú lo aprendes, tú lo tomas, tú lo hurtas o cómo a ver, cuéntame, quién empezó, cuál es la complicidad bueno, tú empezaste, pero la complicidad, a ver qué ha pasado en este camino de que agarran confianza, vamos a decir bueno, mi madre hace treinta años que viene agarrando confianza no, sí, yo sé que agarró porque estás tú o sea, si no, no estarías estás de acuerdo con alguien agarró confianza sí, no, y además ha hecho mucho trabajo de investigación y ha trabajado en quince universidades del mundo llevando estos temas de la motivación y la autoestima y yo desde pequeña empecé a familiarizarme con esto porque lo vivíamos en casa como algo natural mi madre hacía cosas muy especiales conmigo y mis hermanos que hicieron que los tres, que somos muy distintos entre sí tengamos como factor común la autoestima la confianza en nosotros mismos que es lo que nos permite a los seres humanos, a todos avanzar mucho más rápido en la vida alcanzar los sueños mucho más rápido y también sobreponernos a los obstáculos y a las dificultades obviamente es mejor el ejemplo, supongo sí, por supuesto es por eso que ella habla de lo que ha vivido porque tú le diste el ejemplo sí, en algún punto creo que fue bastante natural para mí, venía recorriendo el mundo estudiando, investigando sobre al principio me hice una pregunta ¿qué es lo que hace que un niño aprenda con más facilidad? que se sobreponga a los fracasos después me pregunté ¿qué es lo que hace que a un adulto le suceda lo mismo? y me di cuenta que había un factor común y ese factor se llama confianza confianza especialmente en uno mismo me pregunté si esto era un factor innato o si se podía aprender y si bien la confianza es algo con la que nacemos todos los seres humanos también es algo que se puede perder pero lo genial que descubrí a lo largo de muchos años de investigar en este campo es algo que se puede recuperar y es algo que a los niños se les puede instruir desde pequeños y a los adultos que muchas veces sentimos que nos falta que tenemos una prueba nueva un reto nuevo y que en ese momento parece que hay algo que no tenemos más adentro pues no, no es tan así la confianza siempre la podemos recuperar para eso escribimos los dos libros confianza total para dar las bases y los principios para que las personas vuelvan a creer en sí mismas y desafiando imposibles en un método organizado en siete pasos bien estructurados para que cualquier persona de cualquier edad a veces nos preguntan ¿cuál es la edad para estos libros? y decimos casi te diría desde los 12, 13 años hasta los 99 mientras respiren sí, después ya tendrán que usar otros métodos, ¿verdad? pero mientras respiren, por favor y fíjense ayer, curiosamente ya estaba viendo una entrevista de alguien que decidió cambiar su vida porque había vivido como hombre a 60 y tantos años 64 años y decidió vivir como mujer y entonces fue muy interesante digo independientemente del tema que a muchos les puede causar ruido pero el cambio o sea independientemente del que sea por supuesto y la vida es cambio en realidad a veces nos dicen nos resistimos a los cambios y nos resistimos a los cambios naturalmente porque nos da miedo pero los seres humanos no nacemos con miedo hay maneras de volver a tener ese estado con el que nacimos donde solamente teníamos dos miedos los miedos a los ruidos fuertes y a las caídas todos los demás miedos los hemos ido aprendiendo por lo tanto los podemos desaprender y sobre todo que son heredados y sobre todo que son heredados sí claro o sea la mayoría o sea o el 90 y tantos por ciento o sea realmente es algo que ni siquiera has vivido sí nosotros decimos los niños donde van a mirarse para ver qué imagen refleja el primer espejo donde se miran es sus padres por lo tanto atención que los comentarios reiterados de las personas que más amamos en el mundo van a formar van a impactar en esa autoestima que tenemos van a impactar en la confianza el segundo espejo son los educadores así que atención con lo que decimos que podemos construir o destruir la autoestima de un estudiante y luego en la vida nos va a importar mucho lo que bueno lo que opinan nuestros amigos claro pero de todos los comentarios que hayamos recibido a lo largo de la vida hoy tú que eres un adulto el más importante es el tuyo es lo que tú te digas a ti mismo eso es lo que va a impactar en tus emociones y en tus acciones sobre todo si en este momento te encuentras en una situación de crisis como dicen crisis es la oportunidad de cambio entonces yo les sugiero además a un precio muy accesible a través de Grijalvo esta nueva obra de Verónica de Andrés y Florencia Andrés desafiando imposibles o sea muchas veces somos de fórmula entonces es muy bueno que puedas ir midiendo el progreso de lo que tú estás haciendo totalmente y si bien nosotros no creemos en las recetas mágicas o en las varitas mágicas para solucionar cualquier crisis sí sabemos que acá hemos puesto como una valija de herramientas para que según el momento en el que estés de la vida puedas elegir de hecho si bien son siete pasos invitamos al lector a que lea los títulos de cada paso y elija por cuál entrar según el momento de la vida en el que esté está muy interesante eso claro si por ejemplo estás frente a un nuevo proyecto si estás emprendiendo algo nuevo seguramente quieras entrar por el paso seis que se llama alcanzar los objetivos que tiene prácticas muy concretas para hacer que los objetivos sean más fáciles si la estás pasando muy mal fatal te dejó tu pareja te echaron del trabajo es momento seguramente entrar por el paso de las crisis y de qué hacer en los momentos de crisis si sentís que estás como desvalorizándote o dudando de ti mismo o dudando de tus capacidades fortalecer la autoestima es el paso para empezar o sea el chiste es empezar si el chiste es empezar el chiste es volver a creer en nosotros mismos y sobre todo leer yo sugiero que lo más importante ya de repente hemos pedido la costumbre y lo digo por sobre todo aquí en México en donde tenemos un nivel de lectura muy bajo pero es importante que uno encuentre esa riqueza y muchas veces los consejos sobre todo de alguien que ha estado por todo el mundo por todo el mundo y que todo esto que están plasmando ambas Verónica de Andrés y Florencia Andrés en Confianza Total y en Desafiando Imposibles es nada menos que lo que han vivido porque cuando tú escribes cuando empiezan a escribir Confianza Total se tardaron en el proceso como de 10 años para poder estar muy bien para realmente poder llegar porque decían no, algo le falta y fue a partir de eso que ustedes descubren y logran a través de la experiencia poder plasmar lo que está en este libro entonces yo les leen los dos libros yo les sugiero que corran ya o sea llévense el libro para que pese digo para que de verdad uno en online de repente se le olvida pero no o sea cuando llevas un libro en cualquier lugar lo puedes estar abriendo y sobre todo no hay nada más precioso que poder y fíjate algo curioso que es verdad que cada vez se lee menos si aquí en México tenemos un problemita con eso en Argentina está pasando lo mismo y fíjate que tenemos nosotras 300 ya son libreros de toda la vida si pero la gente cada vez lee menos y a nosotras hay 350 mil personas que nos siguen en la red de Facebook y hay gente que nos dice en mi vida había leído un libro no me gusta leer este no lo pude soltar oigan pues entonces métanse al face confianza total por favor y métanse a la página en triple W confianza guión medio total punto com y seguramente ahí y también ustedes al twitter me gusta leer mex para que ustedes puedan tener más información pero lo que les puedo decir este con la gente que yo he compartido precisamente su primera obra este me ha pasado que que llegan y agradecen y lo único que hice fue recomendar entonces nada mejor que hacer un trabajo que te gusta y sobre todo que te permite con el talento de gente que escribe y gente que ha vivido lo que está plasmando en papel tenerlas y poder compartirlo porque de eso se trata esto muchas gracias esa es la buena vida no muchísimas gracias realmente es un placer estar contigo saber que que ya lo habías leído si o sea y les dije que lo traigo en mi en mi cajuela porque el libro lo hace saber que lo he regalado que bueno o sea se lo he ido regalando o sea alguien cuando veo quien sabe por qué pero de repente se me aparece alguien y lo veo como muy tronado y digo claro y de verdad ese libro ya lo he comprado no sé cuántas veces y lo he regalado es que el mejor regalo que le puedes dar a una persona es confianza es algo que necesitamos a lo largo de toda la vida y además empiecen con esa cuestión los factores que los motivan el más importante nada más con eso ustedes pueden preguntarse estoy bien o estoy mal ¿qué te motiva? ¿el miedo? o el amor sí exactamente y con eso empiezan y sobre todo empiecen ustedes con y perdón si nos pueden si son medio medio que no leen ya aviéntense de una mesa a desafiando imposibles que es la obra calientita pueden agarrar uno así como el ¿cómo se llama el libro? de las mutaciones ¿no? agarras donde ya lo abras y empiezas a leer es que es verdad eso está escrito de esta manera así muchas veces para que la persona busque en el índice que está muy detallado ese temita o que también lo abra a ver qué le dice el libro ahí está y de ahí se agarran el chiste es empezar a leer y sobre todo con lo que leas prácticalo porque lo importante en esta vida es lo que te vas a llevar untado porque ya cuando no respiras no hay manera ¿estamos de acuerdo? absolutamente entonces un gusto un gusto que bueno que estén aquí en México ya nos come el tiempo Verónica de Andes que sigas escribiendo que sigas escribiendo esta es tu casa y espero que no nos veamos esta no sea la última nos veamos muchas veces con más talento y sobre todo con una deja tan guapa y sobre todo que sigue los pasos es un mejor ejemplo Florencia un gusto muchas gracias muchas gracias por este espacio y nos ha encantado estar toda esta semana en México pues adelante pues no se vayan sin comer este tamales ahí hay unas tortas de chilaquiles pero coman poquito estamos aquí en la buena vida gracias diviértanse hoy toca como siempre que ustedes puedan porque hay que vivir la buena vida radio tv.mx presentó